Calcula las siguientes operaciones Más 1, más 16, menos 3 Para sumar y restar números enteros lo primero que haremos será agrupar los que tienen el mismo signo es decir, agruparemos los positivos en este caso 1 y 16 que nos dan 17 y agruparemos los negativos en este caso menos 3 Seguidamente lo que haremos es la resta correspondiente a 17 le quitamos 3 nos da 14